Esto pasó en el Día Desde Cero. Bueno, se ha detectado un leve crecimiento en lo que es la violencia de género. También, a la par de eso, ha aumentado el número de detenidos por esta causa, por violencia de género. Y también lo que ha aumentado es la violencia entre vecinos. Estamos hablando de lo que es amenazas, agresiones. Por allí, en algunos casos, la lesión, la agresión personal, ¿no? Física, más allá de las amenazas. Esos delitos han aumentado en lo que es la ciudadanía. Y respecto del número general de delitos, mantenemos la media del año anterior. Y en cuanto a robos calificados con uso de armas, no se habían producido. Menos en el radio donde se produjo, que es en la avenida Locamora, el delito del cual estamos hablando, de uno de los delitos. Por eso es que no podemos hablar de que haya habido una ola de asaltos, ya que es el único que se ha dado en lo que corresponde al radio céntico de la ciudad, ¿no? Se entiende. Hace referencia a la media, que es similar a la del año pasado. ¿De cuánto es este número? Bueno, en este momento no tengo la cantidad total, pero se lo puedo aclarar. Tengo así números en general, que es lo que se lo voy dando porque me encuentro en Parana. ¿La misma cantidad de delitos, pero 128 detenidos más, dice usted, este año? Exactamente. Tenemos 128 detenidos más a efecto del año anterior. Sí, ha habido un leve aumento, pero se debe a, como le decía, ha aumentado la agresión entre las personas, entre los vecinos, en cuanto a amenazas, lesiones, agresiones físicas. Y generalmente este tipo de delitos o de hechos menores son, digamos, por la propia característica de derechos, son escarcelables. Generalmente pasan una noche en la departamental y después necesariamente están afuera, ¿verdad? Bueno, sí se trata de denuncias, que suman a la estadística. Se denuncian mutuamente y puede ir a una mediación sin necesidad de una detención. Pero ello suma a la estadística, que es lo que le comento, que este tipo de delitos ha aumentado. La agresión entre las personas, no solamente física, amenazas, ha aumentado.